Hola alumnos, ¿cómo están? En este nuevo video vamos a empezar con programación visual en Scratch. Lo primero que van a hacer ustedes cuando ingresen a la página de Scratch, que aquí ya pueden ver cuál es la dirección del sitio, van a registrarse desde esta opción, que van a tener a Unet Scratch, van a elegir ustedes un nombre de usuario, una contraseña, y van a completar un proceso de registro en la página, para luego poder iniciar sesión desde este botón, y poder ya trabajar normalmente desde su propio perfil de usuario. El beneficio que tiene esto es que ustedes de aquí en más, cuando ingresen a la página de Scratch, todos sus proyectos y sus programas van a quedar almacenados automáticamente dentro del sitio web, y no van a tener necesidad de grabarlo dentro de su propia máquina, ni en un pendrive, ni en ningún dispositivo de almacenamiento. Bien, para comenzar, ustedes van a hacer un clic en crear, y automáticamente los va a dirigir a esta página, ¿sí? Ustedes van a ingresar a esta página de Scratch, y aquí es donde empieza realmente la programación. En este primer video vamos a hacer un recorrido básico sobre los aspectos más fundamentales de Scratch, y luego vamos a empezar a ver cómo operar con la parte de programación. En la parte central, hacia el sector izquierdo, vamos a encontrar esta área, que es donde vamos a ver cómo se ejecuta el programa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la parte bien pegada al margen superior, vamos a tener la barra para colocarle el nombre a nuestro programa, por ejemplo, programa número 1, podemos colocarle como nombre. Aquí vamos a tener el menú Archivo, que nos va a permitir iniciar un proyecto nuevo, descargar, ¿sí? El proyecto que nosotros estamos haciendo, descargarlo a la computadora, o bien si tenemos algún archivo de Scratch que nos haya pasado a alguien, podemos subirlo desde nuestra computadora a la página de Scratch, y verlo en funcionamiento. Revertir es para poder volver hacia atrás, es como si ustedes habitualmente presionan Control-Z, ¿sí? O la flecha de volver hacia atrás del Word o del Excel, ¿sí? Es la opción de revertir. Bien, en la parte de editar, tienen algo similar, ¿sí? Donde tienen lo recuperar algo que borraron accidentalmente, ¿sí? Las sugerencias acerca de... bueno, y todo el menú habitual que pueden encontrar en cualquier página web. Aquí van a encontrar una opción para poner en pantalla completa, o para disminuir el tamaño de la ventana. Y acá, en la parte ya en el centro, vamos a tener a nuestros objetos, los podemos desplazar con el mouse por cualquier parte de la pantalla que nosotros querramos, y en la parte inferior, vamos a tener la sección para poder crear nuevos objetos en nuestro proyecto, o bien dibujarlos nosotros mismos, cargar un objeto que tengamos descargado de internet, o bien capturarlo desde una webcam o una cámara de fotos que tengamos conectada a la computadora. Bien, vamos a empezar a probar primero con un objeto nuevo, por ejemplo, tenemos muchas categorías, tenemos distintos estilos, ¿sí? En este caso, para probar, doble clic en una pelota, e incluimos la pelota en nuestra pantalla. Y aquí debajo, fíjense que se sumó a la lista de objetos que ya existen. Bien, ahora, aquí al lado, hacia la izquierda, vamos a tener la parte de escenario. Escenario es el fondo de la pantalla, ¿sí? La misma lógica, la misma lógica que para los objetos. Seleccionar uno ya creado, dibujar uno, importar uno que tengamos descargado de internet, o capturarlo desde una cámara de fotos. Vamos a elegir uno que ya esté cargado desde el mismo Scratch. Ahora vamos a esperar a que aparezca. Es unos instantes. Ahí lo tenemos. Bien. Y ahora, fíjense que en la parte derecha, ya pasando un poco para este otro sector de la pantalla, vamos a tener tres pestañas. La pestaña Programas. La pestaña Fondos. En este caso dice Fondos, porque estoy seleccionando el objeto fondo. Y la parte de sonidos. Bien. Vamos a empezar con la parte de programas. Para esto vamos a seleccionar uno de los objetos, el gato, por ejemplo. Y acá en la parte de programas, vamos a tener una serie bastante amplia de categorías. Y cada categoría va a tener sus bloques, como podrán ver en este sector. Bien. ¿Para qué sirven cada uno de los bloques? Ni más ni menos que para poder comenzar a programar cada uno de los objetos que incluyamos en nuestro proyecto. Por ejemplo, cada una de estas categorías habla mucho por sí sola. La categoría Movimiento va a estar relacionado con todo lo que implique desplegar a lo largo de la pantalla a nuestros objetos. Todo lo que implique movimiento, ubicación, apuntar en alguna dirección, como pueden verlo aquí. Apuntar a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Girar una X cantidad de grados. Ubicarlo dentro de un eje cartesiano. El ir a tal posición de X o tal posición de Y. Esto es importante que ya lo vayan asumiendo. Fíjense aquí en este sector de la pantalla, que tienen los valores de X e Y. Y a medida que yo muevo el mouse a lo largo de la pantalla, fíjense cómo esos valores van cambiando. Aquí tienen un eje cartesiano implícito en Scratch. Una Y, un eje vertical Y y un eje vertical X. Ambos ejes van desde el 255 como máximo hasta el 255 como mínimo. Tanto para arriba como para abajo. Bien. Fíjense aquí que hay más, hay más bloques, hay bastante más bloques. Cambiarle la posición al eje horizontal, cambiarle la posición al eje vertical. Configurar un objeto para que rebote, si toca un borde de la pantalla. O establecerle un estilo de rotación a nuestros objetos. Estos botones que tienen al final, les van a servir para poder obtener en qué posición del eje X está el objeto. Y obtener en qué posición del eje Y. Como también obtener en qué dirección está apuntando el objeto. Bien, sigamos avanzando. Apariencia. En este bloque van a tener todo lo que es la manipulación de los fotogramas de nuestros objetos. ¿A qué me refiero con los fotogramas? Fíjense que yo ahora tengo seleccionado el gato. Y en esta pestaña que dice disfraces, voy a tener dos secuencias. ¿Sí? Los disfraces en Scratch son los fotogramas. ¿A qué me refiero con los fotogramas? Estas secuencias animadas que le van a dar un estilo de animación al objeto si se repiten una tras otra. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense que podemos hacer que nuestro fotograma, nuestro personaje, nuestro objeto, diga algo durante dos segundos en un globo de diálogo que puede aparecer en el proyecto. ¿Sí? Como en una caricatura cuando habla un personaje. Lo mismo. Estos cuatro bloques apuntan a lo mismo. El bloque que dice mostrar, lo que va a hacer es hacer visible un objeto. ¿En qué caso va a servir este bloque? En el caso de que previamente lo hayamos escondido. Si nosotros hacemos que un personaje se esconda y después se muestre, ¿sí? Van a ser muy útiles estos dos objetos, estos dos bloques. Bien. Donde dice cambiar a disfraz o siguiente disfraz, nosotros vamos a ir logrando que el personaje vaya avanzando a los distintos fotogramas que tenga. ¿Sí? Recuerden que la palabra disfraz es lo mismo que un fotograma. ¿Sí? Lo mismo acá, fíjense que tenemos la parte de cambiar efecto. Acá vamos a tener muchos efectos para poder manipular. Color, ojo de pez, remolino, pixel art. Todos estos son efectos que se le aplican a los fotogramas, ¿sí? De nuestros objetos. Cambiar tamaño. Establecer un tamaño de determinado porcentaje. Enviarlo al frente. Al frente es esto, miren. ¿Ven que ahí yo al gato lo tengo detrás de la pelota? Eh, perdón. Delante de la pelota. Si yo uso esta herramienta que dice al frente y se la asigno a la pelota, la pelota va a quedar delante del gato. ¿Sí? O este objeto que dice ir tantas capas hacia atrás, significa que el gato, siempre que ahora estemos trabajando en el gato, una capa hacia atrás va a significar que el gato quede por detrás de quién? Del objeto inmediato que va a ser la pelota. ¿Sí? Entonces, apariencia es todo para manipular a los fotogramas. Sonido y lápiz por ahora los vamos a omitir, ya vamos a dedicarle un video tutorial exclusivo para ellos. Datos. Vamos a ir acá a la parte de datos. Acá van a poder definir variables. Las variables son muy importantes en Scratch cuando, por ejemplo, ustedes quieran desarrollar, por ejemplo, un videojuego. En donde van a establecer una variable de puntaje que va a ir aumentando o disminuyendo dependiendo de alguna característica o de alguna situación en particular. Por ejemplo, si en un videojuego el objeto o el personaje de ustedes es impactado por algún enemigo o toca algún obstáculo. Entonces, en esa condición la variable irá decrementando su valor. ¿Sí? Irá cada vez valiendo menos. ¿Sí? Para eso es muy importante las variables. Por ejemplo, eventos. En la categoría de eventos es muy importante más que nada por estos bloques. Los que tienen esta forma lomada acá arriba que viene y hace como una lomita por arriba. Porque este bloque, junto con el resto de los que tienen esta loma para arriba, es para que el personaje cuando reciba una instrucción ejecute una serie de datos. O una secuencia de órdenes que ustedes le van a dar. Por ejemplo, yo puedo decir que al presionar la bandera verde, que la tenemos aquí, junto con el botón rojo de stop, al presionar la bandera verde yo quiero que el gato haga algo en particular. O por ejemplo, al presionar una determinada tecla que el gato haga algo. O al hacer un clic en este objeto, en el objeto gato. Todos estos bloques son para que empiece a los objetos que nosotros incluimos en el proyecto, empiecen a generar una serie de acciones. Todos estos bloques en la parte de eventos. Son muy importantes, ya que sin ninguno de estos, nuestro programa jamás se va a ejecutar. Bien, sigamos. Control. En la parte de control ustedes van a tener los bloques de condiciones, de bucles de repetición, para que un objeto repita una serie de instrucciones una y otra vez hasta que suceda algo. Todo lo que es condiciones y repeticiones los van a tener siempre en la parte de control. Como también algunos otros bloques interesantes, como el de esperar, que puede ser un bloque muy útil si ustedes lo ponen entre medio de dos instrucciones, para que las instrucciones no se ejecuten tan rápido, sino que haya como una demora entre ambas. Acá tenemos uno de los bucles de repetición. Un bucle eterno, para que algo se repita por siempre. Un bucle, perdón, una estructura. Acá no, esto no es un bucle. Esto es una estructura condicional. Si sucede algo, entonces sucederá tal otra. Acá tenemos otro bloque condicional, otra estructura de repetición. Acá vamos a tener este otro bucle que es interesante. Yo le sigo diciendo bucle. Venimos con muchos bucles y le sigo diciendo la misma palabra. En realidad esto no es un bucle. Los bucles siempre son estos, los de repetición. Este bloque, diciéndolo bien, este bloque, lo que va a hacer es esperar, se va a frenar el programa hasta que suceda algo. Y esa condición la van a colocar aquí. Luego les voy a explicar cómo poder armar una condición. O este otro. Que este sí es un bucle, pero es un bucle condicional. Se va a repetir lo que ustedes pongan aquí dentro hasta que se cumpla una condición. Por ejemplo, pueden hacer que se repita que un objeto camine hasta que toque a otro. O que un personaje avance por determinado sector de la pantalla hasta que haya hecho cierta cantidad de pasos. Por ejemplo, una condición cualquiera. Acá hay un bloque para detener, para detener el programa. Bien, vamos ahora a la próxima categoría, sensores. En sensores ustedes van a tener muchos bloques que están relacionados con la interrelación entre un objeto con otro. O la interrelación de un objeto con una parte de la pantalla. Que puede ser cuando este objeto toque al borde. O toque a la pelota de fútbol. Fíjense que es el nombre de nuestro otro objeto. O cuando el objeto toque al puntero del ratón, que sería el cursor del mouse. O bien cuando el objeto gato, en este caso que es el que está marcado, toque algún color en particular de la pantalla. Acá van a tener un bloque que va a calcular la distancia que tiene el objeto nuestro hacia respecto al puntero del ratón o algún otro objeto. Bien, acá van a tener otro bloque muy interesante que es el de preguntar y esperar. Este bloque nos va a permitir a nosotros contestarle a la máquina algo que nos pregunte. Y después, esa respuesta va a quedar almacenada acá y la podemos evaluar, por ejemplo, en un bloque de operadores. Que ahora es el siguiente que ya vamos a ver. Para chequear si nuestra respuesta es igual a algo en particular. Bien, acá también tenemos un bloque condicional. Presionamos la tecla espacio. Puede suceder algo. Verificar qué tecla está presionada. O chequear si el ratón, el botón del mouse está presionado. Cuál es la posición en el eje horizontal del ratón. Posición X del ratón. El volumen del sonido. Hay muchos, muchos bloques. En realidad, acá yo con Scratch cuento con la voluntad de cada uno de ustedes de ir chequeando cada una de estas categorías. Qué utilidad se le pueden dar a sus bloques. Bien, vamos a ir ahora a operadores. Acá en operadores pueden realizar cálculos matemáticos, restas, sumas, restas, productos, una división. Pueden acá obtener un número aleatorio. Un número al azar entre uno o entre determinados valores. Entre un valor inicial y un valor final. Pueden chequear si algo es menor que otra cosa. O es igual o es mayor. Hay muchos bloques interesantes en la parte de operadores que más adelante vamos a ir viendo. Por ejemplo, redondear un número para quitarle los decimales y redondearlo. Obtener la raíz cuadrada de un número. Bien, vamos a ver lo siguiente. En la parte de más bloques las vamos a dejar más para adelante. Que es para crear bloques personalizados. Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer una pequeña prueba en este primer video tutorial. Vamos al gato a configurarlo y a programarlo para que al presionar la bandera verde. Se desplace hasta que toque a la pelota de fútbol. Que la pelota la podemos ubicar en cualquier lado. Por ejemplo. Al bloque de... Al presionar la bandera verde vamos a engancharle otros bloques más. Por ejemplo. Quiero que empiecen a verificar lo siguiente. El de mover. Si yo agrego acá el bloque de mover. Fíjense lo que va a pasar cuando presione la bandera verde. ¿Notaron que el gato apenas se movió? Bueno. Porque el concepto de mover en Scratch no implica animación. No implica deslizamiento. Implica más bien como si ustedes al objeto lo arrancaran de un sector de la pantalla y lo pusieron en otra. Fíjense si ponemos un ejemplo más radical. Yo por ejemplo pongo 100 pasos. Fíjense lo que va a pasar cuando presione la bandera. No hay ningún tipo de animación. No se desplaza en lo más mínimo. Entonces para dar una sensación de realismo y de animación de deslizamiento. El bloque de mover sería interesante que lo colocáramos dentro de un bucle de los de la parte de control. Por ejemplo este. Repetir 10 veces o la cantidad de veces que nosotros querramos. La instrucción de mover. Fíjense ahora. Ahora logramos más un efecto de deslizamiento. Lo que nos está faltando es cambiar los fotogramas. Recuerden que el gato tenía dos fotogramas. Que eran los que nos permitía dar la sensación de animación. Entonces. En la parte de apariencia. Vamos a colocar este bloque que es el de siguiente disfraz. Que lo que nos va a permitir es esto. De este disfraz vamos al siguiente. De este vamos al siguiente. Que va a ser el primero. Después al siguiente. Y así sucesivamente. Fíjense el objeto como va teniendo un efecto de animación. De movimiento real. ¿Sí? Bien. Vamos a probarlo de nuevo. Ahora el objeto ya se desplaza de una manera más creíble. Pero lo hace muy rápido. Recuerden que les había dicho que en control había este bloque. El de esperar. Para ralentizar. Y es muy útil si lo colocamos entre medio de dos instrucciones. Y decirle que va a esperar 0,10 segundos entre una y la otra. Probemos ahora nuevamente. Ahora la animación es más suave. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer un cambio. Estos tres bloques los vamos a separar. Y al repetirlo vamos a quitar. Lo llevamos aquí. Y yo lo que quiero hacer es que el gato lo que les comenté al principio. Que camine hasta que toque la pelota. Por ejemplo. Tenemos este bloque. El repetir hasta que. Bien. Y en sensores acuérdense que estaban los bloques que permitían que un objeto se relacione con otro. Entonces yo me voy a preguntar. Fíjense la forma que encaja. El bloque de tocando es un hexágono. Y encaja en el hexágono de la condición. Fíjense. ¿Y mi condición cuál va a ser? ¿Que toque el mouse? No. Que toque el borde. O la pelota de fútbol. Vamos a dejar entonces la pelota de fútbol. ¿Y qué es lo que va a repetir hasta que toque la pelota? Todas estas instrucciones. Probémoslo. Perfecto. Y ahí se frenó. ¿Sí? Bien. Ahora. Fíjense lo siguiente. Yo voy a volver a presionar la bandera verde. ¿Ven que el gato no se mueve en lo más mínimo? Yo hago un clic en la bandera verde y el gato está congelado. ¿Por qué? Porque únicamente se iba a mover, iba a esperar y se iba a cambiar de fotograma estas tres instrucciones. En el único momento en que estas tres instrucciones se iban a ejecutar, iban a ser únicamente cuando el gato no esté tocando la pelota. Porque esto se va a repetir hasta que toque la pelota. Cuando toque la pelota, estas tres instrucciones no se van a ejecutar. Por lo tanto, cuando el programa arranque, el gato debería estar ubicado en otra parte de la pantalla. ¿Cómo lo vamos a lograr? Recuerden que la categoría movimiento íbamos a tenerlo de los ejes cartesianos. Entonces, podemos utilizar este bloque que es interesante. Al presionar la bandera verde, que es cuando va a iniciar el programa, vamos a hacer que el gato se ubique por acá más o menos. Fíjense en el mouse, si yo lo coloco acá, me va a marcar las coordenadas, aquí debajo. Tenemos menos 176 y menos 64. Bueno, vamos a colocar estas coordenadas aproximadamente aquí. Menos 170, más o menos, vamos a colocarle. Y menos 60. Valores aproximados. Presionamos la bandera verde y ahora el gato debería automáticamente ubicarse acá y empezar a caminar. Probemos. Hasta que toque la pelota, recuerden. Y ahí se frenó. Ok, si presionamos nuevamente la bandera verde, lo mismo. Ok. Bien, podemos hacer la siguiente prueba ahora. Miren. Vamos a hacer otra combinación. Acá en control, vamos a hacer que se repita 100 veces, muchas veces, que se repita esto. Pero, durante la repetición de la caminata, yo lo que me quiero preguntar es si está tocando en algún momento a la pelota. Si en algún momento está tocando la pelota, lo que voy a hacer, fíjense acá en la categoría control, que está la opción de detener. O sea, fíjense con esto a qué punto quiero llegar. Que en programación hay muchas maneras de resolver un mismo problema. ¿Sí? Acuérdense siempre eso. Probemos ahora a ver si funciona de la misma manera. Se detuvo. ¿Sí? Fíjense que si yo la pelota se la pongo más cerca, va a ser exactamente lo mismo. También se detuvo. Porque la lógica es exactamente la misma. Lo único que está armado de una manera diferente. Para programar y resolver un problema, se pueden hacer las cosas de muchas maneras diferentes. ¿Sí? Bien. Por ahora va a ser suficiente con este primer videotutorial. Les pido que estén atentos por los próximos que iré publicando. E investiguen, investiguen, scratch, prueben, hagan pruebas, utilicen los distintos bloques. Pero más que nada, razonen por qué los bloques los usan de la manera en que los van a usar. En scratch y en programación, poner bloques de manera azarosa, podríamos decirlo, nunca los va a llevar a buen puerto. Siempre hay que pensar por qué estoy armando los bloques de la manera en que los estoy armando y qué quiero lograr con eso. Así que bueno, estaremos nuevamente con algún otro video en muy pocos días. Así que esténse atentos. Y cualquier duda, como siempre, aprovechan y me preguntan en clase. Que tengan buen día. Gracias. Y hasta luego. Gracias. Gracias.